Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de mal Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Yo he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Estoy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato sin algo en ti Queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti, imagíname sin ti Cuando mires mi retrato sin algo en ti Queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti, imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Hay que irá para mi Y regresarás a mí Gracias.